Oración a Santa Clara de Asís para alejar el mal. Santa Clara de Asís, protectora de los corazones afligidos, te imploramos que intercedas en nuestro favor ante el Altísimo. Con humildad y devoción nos postramos ante tu presencia celestial, confiando en tu poderosa intercesión para alejar todo mal que amenace nuestra paz y armonía. Santa Clara, testigo viviente del amor divino, tú que experimentaste la cercanía del Señor en cada instante de tu vida, te rogamos que nos concedas la gracia de sentir su presencia en medio de las tinieblas que nos rodean. Con tu mirada serena y tu corazón lleno de compasión, guíanos por el camino de la verdad y la virtud, alejando de nosotros toda influencia maligna que pretenda apartarnos de la voluntad de Dios. En este instante sagrado, depositamos en ti nuestra confianza y esperanza, reconociendo tu poder ante el trono celestial. Con cada palabra que pronunciamos, con cada pensamiento que albergamos en nuestra mente, te invocamos, Santa Clara, para que nos asistas en nuestra lucha contra las fuerzas del mal que acechan en la oscuridad. Con tu luz divina, disipa las sombras que intentan oscurecer nuestra fe y renueve en nosotros el vigor necesario para resistir las tentaciones del enemigo. Oh, Santa Clara, cuyo amor por Cristo trascendió todas las pruebas y tribulaciones de este mundo, escucha nuestras súplicas y acude en nuestra ayuda en este momento de necesidad. Con tu intercesión poderosa, desata los nudos que atan nuestros corazones y libéranos de todo mal que amenace nuestra integridad espiritual. Que tu ejemplo de entrega y sacrificio nos inspire a seguir firmes en nuestra fe, confiando en que la victoria final pertenece al Señor. Encomendamos a tu protección a todos aquellos que se encuentran en situación de peligro o desamparo, especialmente aquellos que sufren persecución por causa de su fe. Con tu manto de amor, cobíjalos y protégelos de todo mal, fortaleciéndolos en su testimonio de fidelidad al Evangelio. Que tu intercesión maternal sea para ellos un faro de esperanza en medio de la tempestad, conduciéndolos hacia la seguridad de los brazos de Cristo. Concluimos esta oración, oh Santa Clara, confiando en tu bondad y misericordia infinitas. Que tu bendición descienda sobre nosotros como un bálsamo sanador, renovando nuestras fuerzas y llenando nuestros corazones de paz. Por la gracia de Dios y tu poderosa intercesión, que podamos alejar todo mal de nuestras vidas y vivir en plenitud el amor que nos ha sido dado. Amén. Gracias. 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 Gracias.